Entonces, por eso es que está con una calificación, digamos, como regular, pero que si se hacen las calificaciones de las que se han hablado, podría subir la calificación. Si señalaron que tan solo en el 2009 se lavaron cerca de 30 mil millones de dólares. No sirve de gran cosa detener o meter a la cárcel a una persona que está lavando dinero si esos bienes no se reinsertan a una economía formal. En abril entrará en operación el primer crucero con capital mexicano. Es.